¡No, me bloqueaste! ¡Ay, menso! ¡Ja, sigo yo! ¡Come estrés! ¡Bruto! ¡Oye, montón de mensos! ¡Dejen de estar jugando el 1! ¡No, no estamos jugando el 1! ¡Estamos jugando el 2! ¡Es lo mismo! ¡Ay, yo me estoy hurtando de estar aquí! Le pide al dios Splendid si puedo regresar. ¡Oh, dios Splendid, por favor! ¡Déjame regresar! ¡No puedo! Aunque quisiera, yo no puedo hacer esas cosas. ¡Quítate, güey! Yo sí te puedo regresar. A ti y a los chicos. ¡Perfecto! ¡Chicos, nos vamos! ¡Te voy a matar! ¡No, canches, no te van a ser asesinado! ¡Te quiero matar! Bueno, entonces lo regreso. ¡No! ¡¿Por qué no?! ¡Muy bien, regresamos! ¡Esto es serio! ¡Editor, quite la música de fondo! ¿Por qué hiciste eso? Es que no me gustaba ya. ¡Ay, perfecto! ¡Se me olvidó el uno! ¡Ay, no manches! ¡Ya no vamos a poder jugar! ¡Listo! Ya que estamos listos, podemos empezar a hacer nuestro refugio. ¿Por qué me están mirando así? ¡No se acerquen! ¡Apártense! Bueno, esta vez tenemos que hacer que alguien sea el líder. Porque la otra vez nos morimos por papanatas. Así que, ¿quién vota por mí? ¿Quién vota por Discover? Yo. ¿Quién vota por Russell? Yo. ¿Quién vota por Flippy? Yo. Bueno, entonces todos votarán por mí. ¡Te vamos a matar! No, déjense de estupidez y se vayan a buscar comida en la jungla. Ay, estúpido. Cuando vuelva, te voy a asesinar. Bueno, vamos a buscar comida y... ¡Ay, carajo! Se hizo de noche. Nota. Primera vez que se hizo de noche en la serie. Bueno, supongo que tenemos que dormir aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.